¿Cuál fue el impacto de un severo El Niño en los cereales? Nuestro invitado es Peter del Club Life Rice Index. Primeramente Peter, las commodities en granos parecen estar inmune a una liquidación más amplia. ¿Cómo se desarrolla exactamente esa tendencia del mercado? Los precios del arroz han estado muy bajos durante algún tiempo. El año pasado observamos generalmente una tendencia a la baja que estuvo relacionada parcialmente al colapso del precio del petróleo que ocurrió en 2014 y afectó a los principales mercados importadores de África Occidental. Tuvieron la falta de reservas de fondos cambiarios y depreciación de la moneda, lo que afectó su demanda general. También observamos una flexibilización ligera del bloqueo de arrendamientos que era muy ajustado, que fue realizado por el gobierno anterior y que ayuda a aumentar la oferta. También observamos en general que el mercado del arroz acostumbra a tener precios más bajos en el último trimestre del año, cuando las principales cosechas provienen de la India, Tailandia, Pakistán y Estados Unidos. Y ahora que todas las cosechas llegaron al mercado, no es raro ver que los precios consiguen cierto apoyo en esa época del año. Está bien, las sequías y las severas inundaciones causadas por uno de los eventos climáticos más fuertes del niño dejaron a casi 100 millones de personas en el mundo con escasez de alimento y agua. ¿Cómo eso impactó a los precios de las commodities en grano? El niño no tuvo un impacto tan grande en el arroz como se esperaba y una de las razones para eso es el monzón de la India. A pesar de que se ha reducido, fue atenuado por otro fenómeno climático similar llamado dipolo del Océano Índico, que tiende a impulsar el monzón y ayuda a reducir el impacto negativo. Así que la producción de la India, aunque está un poco a la baja, no fue tan baja como se temía. Además, no vimos mucho impacto en los principales cultivos, pero podemos ver un impacto en las cosechas de temporada baja que dependen de la irrigación. Los niveles de los embarses, en particular en Tailandia, están muy bajos en este momento y el gobierno ha pedido a los agricultores para que no planten en la temporada baja. Es muy pronto para decir exactamente qué impactos podría tener eso, porque los agricultores han sembrado los cultivos de cualquier forma, pero en general debemos ver un poco más de caída en la producción de las últimas temporadas del año debido al fenómeno del niño, pero hasta ahora no han sido muy afectadas. Por último, ¿cómo prevé el rendimiento de los granos en el corto plazo? Siempre es muy difícil predecir el futuro, pero diría que esperamos ver caídas significativas. Como dije, casi todas las principales cosechas de los principales países exportadores ya llegaron al mercado. Cuando normalmente tenemos el pedido de precio más bajo, la producción en la temporada baja posiblemente se reducirá y a finales de este año espero que llegue al mercado cierto apoyo. También podemos ver una mayor compra de los principales importadores como Filipinas e Indonesia, cuyas producciones también pueden reducirse por el niño. Por eso espero que va a haber un cierto apoyo en los precios. Muchas gracias por sus puntos de vista. Sigan conectados a Duquescopy TV para todas las actualizaciones semanales. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.